hola muy buena gente que tal soy guti39 bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de ion bueno va a ser algo rapidito algo así express y es que bueno voy a enseñar una cosilla nueva que bueno que no lo he dicho en la actualización porque tampoco lo sabía ni me he parado mucho ya dije que conforme vaya viendo cosas nuevas con esto de la actualización y demás voy a ir subiendo vídeos para por ejemplo npc nuevos misiones etcétera etcétera entonces bueno acabamos de hacer un asedio al embarcadero no lo he podido grabar vale porque quería primero verlo a ver cómo es cómo iba el tema y quiero conocerlo vale así que cuando se haga otro asedio al embarcadero que son bueno hay que destruir torres y demás para conseguir puntos para la facción lo grabaré y lo subiré vale pero ahora quería conocerlo y no quería grabar y estropear el vídeo y demás porque me da muchísimo la mientras grabo pero bueno entre una cosa y otra hemos ido al embarcadero y hemos destruido monumentos bueno no hemos hemos conquistado nosotros monumentos como veis nos da puntillo y así está la cosa actualmente es a nivel 5 y demás y y lo que quería grabar bueno aquí está serbio y serbio siervo perdón y lo que quería enseñaros es es que a nivel 5 lo que decía que al nivel 5 vale se desbloquea unos npc vale que están aquí que son este sugu y este bueno este de gar se llama no este vendedor y que tiene de especial esto bueno pues el sugu tiene de especial que le podemos vender las reliquias al precio verdadero o sea al precio bueno vale tanto las reliquias de las coronas y los cálices vale se los podemos vender a buen precio así que si tenéis que venderle tenéis que vender las coronas y los cálices y demás venderselo a este vale de momento esto no deja no sé si más adelante habrá algún comerciante que deje vender los sellos parece ser que aquí no me deja pero bueno los sellos y demás ya sabéis que se cambian en vengar o sin ya que está por ahí el vendedor y después lo importante lo chulo es que hay aquí un vendedor vale que si lo cajamos nos da fardo de estigma o sea nos va a dar estigma son aleatorios vale no son estigma de vuestra clase yo por ejemplo compro uno y me puede dar un estigma del invocador por ejemplo vale así que no son de vuestra clase puede caer de vuestra clase lógicamente pero hay probabilidades al azar vale hay bastantes cosas interesantes hay arcon bueno medallas del abismo esto para bendecir los equipos a nivel 2 kick y bueno hay varias cosas interesantes esto vale punto de honor bueno insignia de honor mejor dicho son bastante jodidas de conseguir pero si tenéis alguna pues la podéis gastar aquí si no queréis gastar la insignia de honor la podéis gastar o sea no la queréis gastar aquí la podéis gastar en el set de pvp que es algo mejor que el de el de lucha pero bueno eso ya es vuestra decisión vale las insignias de honor se consiguen haciendo los campamentos y haciendo diarias de matar helios por bueno o helios o asmos por toda la parte de resanta de arriba así que nada esto era todo eh poco a poco cuando vaya conociendo más cosillas y demás iré enseñando iré haciendo más guía iré enseñando más cositas después como veis aquí hay unos buffos eh también que esto bueno no lo he dicho que esto da por ejemplo tenemos este que aumenta la regeneración de pv vale lo ponemos aquí le damos esto se re esto con cada nivel sale uno vale con nivel 2 creo que era sale el del vuelo con nivel 3 o 4 no con nivel 3 sale del vuelo nivel 4 sale el de pv con nivel 5 sale este que este lo que nos da es eh ataque contra jugadores como veis nos da un buffo y este prácticamente que ya lo enseñé que nos permite volar a casi infinito o sea que no se gasta el vuelo así que muy importante ahora si que es importante venía resanta venía aquí y ahora si que de verdad está está un poco más chulo el juego da un poco más de juego ¿no? así que nada espero que haya servido espero que haya gustado un like suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo adiós